hola hermosas como están hoy día les tengo este producto que es aceite para sus cutículas para el cuticle oil yo soy amigas no sé si ustedes saben pero este en todo este año me la he pasado y desde el otro año perdón creo que fue desde noviembre he estado sin uñas de acrílicas y he dejado que mis uñas crezcan este y quiero decirles que este aceite siempre 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 es muy bueno que tus cutículas para mantener uñas muy buenas muy humectadas muy hidratadas para que así te puedan crecer saludables amigas y también te ayuden a crecer este hacerte más más fuerte tienes que darle sus vitaminas sus aceites sus minerales que tu cuerpo y tus uñas necesitan esto he mezclado unos aceites que he investigado amigas para que les den muchos beneficios incluso esta va a estar en mi página de beyond the tap.com donde puedes irte a ver los beneficios de cada aceite que yo he usado en detalle pero hoy día acompáñenme a hacer esto les voy a enseñar miren qué bueno y ya está aceite de la cutícula amiga yo he escogido cuatro aceites que yo pienso que van a ser los mejores para tus uñas y para las mías vamos a usar hoy día aceite de jojoba vitamina e grape seed oil que es aceite de uva de semilla de uva vamos también usar aceite de almendra dulce pétalos de las rosas amigas aquí el mío va a ser de fragancia de japanese cherry blossom o es un olor que huele a flores que huele a un olor muy bonito muy frutal de flores perdón muy floral les va a encantar este amigas está mi página si quieres ir este hacer tu compra puedes ir pero a lo primero es primero amigas es asegurarte que todos tu área está sanitado este ya lo limpiamos con alcohol de 90 por ciento 99 por ciento y ahora ya que tenemos nuestros aceites aquí listo vamos a empezar yo uso esta cosita para detener mi envase donde va a ir el aceite para su cutícula ok amigas mi primera aceite va a ser el aceite de la semilla de la uva y vamos a una soy al hecho aquí mi aceite de almendra dulce ahora vamos a echarle unas cuantas gotitas voy a echarle una dos gotas como vieron tres gotas de vitamina e de aceite de jojoba y lo que me va sobrando vamos a echarle la vamos a llenar con aceite de semilla de uva aquí tú puedes escoger si quieres fraganza fragancia o si quieres echarle aceite esencial yo estoy haciendo con fragancia ali está haciendo con aceite esencial so este es el japanese cherry blot y miren y aquí con mucho cuidado lo tapa es su tapadera y ahí está amigas miren yo lo que hago es esto para asegurarme que todo se vaya mezclando lo voy a dejar así al revés un ratito para que los otros aceites se me alcancen a mezclar pero básicamente aquí están las los pétalos de las rosas con mucho cuidado es algo muy minuoso como se dice la palabra pero pero es realmente requiere mucha atención ¿no? hola ali sorry miren soy ok amigas ahí les voy a dar a ali más pétalos de las rosas aquí ali le va a empezar a echar aceite de semilla de uva miren ahora le estamos echando aceite de almendra dulce ella ya tiene contada cuántas gotas le va a echar miren amigas vamos a echarle la vitamina e está echando tres gotitas de aceite de jojoba ahí está vamos a echarle el aceite esencial amigas aquí le está dejando cae el aceite esencial de toronja rosa entonces ya se va cerrando ali y luego su tapadera y aquí está la mezcla déjenme la mezcla un poquito por ahora amigas ya que tengo aquí estos hechos los voy a poner en rápido para que nos vean a ser muchos y rápido porque tenemos que hacer 60 los vemos y amigas a trabajar se ha dicho y amigas a trabajar y amigas a trabajar todo el día y ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermosas! Este es el terminado Miren Aquí tengo Este es el mío Te echo poquito a Gigi para que lo pruebes Miren Ven el aceitito que sale Aceite para tu cutícula hermosa Vamos a ponerle poquito a Gigi A ver como le gusta Dame tus uñitas mamá Ok, vamos a enseñarles Ignoren a mi bollito, ok Aceite de la cutícula And it's to nourish your cuticles And you can rub it into a baby girl, ok A ver, smell it Gigi ¿Cómo huele? ¿Te gusta mi amor? Ok amigas, ya saben que le va a tocar uno a mi Gigi Amigas, si les gusta Suscríbanse a este canal Ya está este en la página O pueden ir a comprarlos Este es Japanese Cherry Blossom Cuticle Oil Aceite de la cutícula de Cherry Blossom Una fragancia bien floral Una fragancia bien hermosa Y lo más importante Esto es realmente muy beneficial Para tus cutículas Para que te ayude a tus uñas A que crezcan con las vitaminas Los minerales que necesitan Tu piel tiene que estar hidratada amiga No puedes pedirle a tu piel que haga milagros Si tú no le das lo que tu piel necesita Miren, eso me estoy echando también en el otro lado Porque nada más Y créeme que esto te va a durar amigas Un tiempecito No vas a estar teniendo que comprar muchos Bueno, compra muchos de todos modos para que regales Pero aquí está hermosas Tenemos de este Y también tenemos de aceite esencial de toronja rosa Vamos a tener las dos listas en la página Para hacer sus compras de las que ustedes quieran Gracias por estar aquí And shop Ally's collection amigas Don't forget She needs her money too amigas Damn